Nathalie Jimena Es una hermosa princesa, es una belleza de hermosura angelica Tú mi princesita, tanto te amo yo Porque tú has venido a darle alegría a mi corazón Yo siempre he de amarte, mi Nathalie hermosa, con todo mi amor Eres una rosa que ha nacido en mi jardín Y eres tan bonita que nadie se iguala a ti Tú mi princesita, tanto te amo yo Porque tú has venido a darle alegría a mi corazón Yo siempre he de amarte, mi Nathalie hermosa, con todo mi amor Y eres tan bonita que nadie se iguala a ti Eres una rosa que ha nacido en mi jardín Y eres tan bonita que nadie se iguala a ti Tú mi princesita, tanto te amo yo Porque tú has venido a darle alegría a mi corazón Yo siempre he de amarte, mi Nathalie hermosa, con todo mi amor Y échale mi consentida Quiero mandar un saludo muy especial Allá para mi compadre Feliz Leiva Allá para Amaye, con todo mi cariño y respeto Allá para mi comadre More Y para mi compadre Jorge Luis Y para sus hijos, que se la pasen bonito Y eso es mi gran Guerrero para el mundo Su banda, la consentida de Guerrero Copa Allá para mi compadre Jorge์ A bien A bien Como Rio ... ¡Gracias! 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 El tiempo de agua se acerca, los campos van a dar flores. Las aves todas se alegran, ya van a ver sus amores. El campo se reverde, se campesino a tus labores. Hay que trabajar la tierra y a cosechar por montones. El tiempo de agua se fue, con recuerdos y esperanzas. La plata que coseché, ya me la gasté en parranda. El tiempo de agua se fue, con recuerdos y esperanzas. La plata que coseché, ya me la gasté en parranda. ¡Gracias! 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 Y te amo yo con el corazón, siempre te amaré con loca pasión Porque tú eres la mujer que he soñado yo No hay momento que yo no pienso en ti, pues te llevo ya muy dentro de mí Yo necesito tu beso para vivir Sabrosura y échale rey, así como se sabe compadre Música Música La casa de Tomasa, yo ya no vuelvo a ir La casa de Tomasa, yo ya no vuelvo a ir Ahí hay un pantasma que no deja dormir Ahí hay un pantasma que no deja dormir La casa de Tomasa, yo ya no vuelvo a ir La casa de Tomasa, yo ya no vuelvo a ir Ahí hay un pantasma que no deja dormir Ahí hay un pantasma que no deja dormir Como a las doce de la noche se escuchan unos quejidos Se escuchan burros en coche, de mujeres en los quejidos ¡Que te agarre el fantasma! 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 El maldito fantasma como que es Mujer las mujeres los atacan, los hombres hacen correr Como a las 12 de la noche se escuchan unos caídos se escuchan burros en coche de mujeres los caídos ¡Que te agarre el fantasma! ¡Que te agarre el fantasma! Que te agarra el pantalma no, que te agarra el pantalma no, que te agarra el pantalma no En la coca le cae una alegre tamborena, con sus dulces notas se alegra el alma entera Con sus dulces notas se alegra el melodía, paso yo las horas cantando noche en día Quiero coca le cae una coca le cae vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca le cae una coca le cae vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca le cae una 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 coca le cae Quiero cocaleca, mami cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca Y échale mi consentida En la cocaleca una alegre tamborena, con sus dulces notas se alegra el almacén Sus dulces notas se alegra el melodía, paso yo las horas cantando noche y día Quiero cocaleca, mami cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca Quiero cocaleca, mami cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca Y esto es para que la gocen, en Rancho Viejo, Perseverancia, Chautipa y la Estrella de Jumba Un saludo también a los amigos de Radio Lapa Un saludo también a los amigos del Terrero Un saludo también a los amigos de Mi Chapa Sonido de Jumba Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, por ti he perdido Tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, ya estoy cansado Hoy otra vez, me he convencido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo sé muy bien, que no lo olvido Aunque yo siempre he de vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, por ti he perdido Tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, ya estoy cansado Hoy otra vez, me has engañado A ti me dices que eso no es ningún pecado Te voy a hacer, por tal vez caro Hacerme tonto, sentirme fracasado Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, por ti he perdido Tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, ya estoy cansado Que ya de ti, ya estoy cansado Hoy otra vez, me he convencido Tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, ya estoy cansado Y hoy otra vez, me has engañado A ti me dices que eso no es ningún pecado Que voy a hacer, por tal vez caro Hacerme tonto, sentirme fracasado Por una lágrima de amor, de amor fingido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, por ti he perdido Tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, ya estoy cansado Hoy otra vez, me has engañado A ti me dices que eso no es ningún pecado Que voy a hacer, por tal vez caro Hacerme tonto, sentirme fracasado Ay arréglate mi negra Ay arréglate mi negra Que pa' la fiesta nos vamos Ay empeínate mi negra Ay perfumate mi negra Sabes que mucho bailamos Bailando la gente suda Bailando la gente suda Y perfumate todita Y ponte desodorante Porque luego lo del grupo Pide las manos arriba Y tú eres de las que sudan Y tú eres de las que sudan Y tú eres de las que sudan Negra eres de las que sudan Y tú eres de las que sudan Y tú eres de las que sudan Negra eres de las que sudan Las mujeres se están bailando, las mujeres se están gozando y esto es a pozo caliente Las mujeres se están bailando, las mujeres se están sudando y ni se nota en este ambiente Esa chica está bailando, esa chica está gozando y con movimiento Y toda la gente sabe que esa chica suda mucho y lo mueve sin impedimento Y ella es de las que suda, esa chica es de las que suda Y ella es de las que suda, ella es de las que suda, esa chica es de las que suda Y échale mi consentida, y esto va para toda la raza De tierra colorada, de mi clan guerrero Y este es el amigo rey y su trombón melódico Saludos a los amigos de Cotitlán Guerrero Allá para Miguel Eira, bello que se encuentra en Austin, Texas compadre Y además se encuentra en Austin, Texas compadre Y ella es de las que suda, ella es de las que suda, hacia la puerta Y ella es de las que suda ¡B Maintenant! ya ¡Gracias! Si no me quieres mujer ya vete aunque yo sufra tu despedida Diosito sabe que yo te amaba que por ti daba hasta mi vida Mi corazón no sabe de amores por eso se equivocó contigo Pero en la vida todo se paga y un día tú vas a sufrir lo mismo Oye mujer dime por qué Porque con saña tú te burlaste de mi cariño No vuelvas más busca otro amor Para que pagues todo lo que tú hiciste conmigo Oye mujer dime por qué Porque con saña tú te burlaste de mi cariño No vuelvas más busca otro amor Para que pagues todo lo que tú hiciste conmigo Porque eres tan traicionera mujer Si sabes que te quiero Saludos a todos los amigos de La Palma Guerrero Si no me quieres mujer ya vete aunque yo sufra tu despedida Diosito sabe que yo te amaba que por ti daba hasta mi vida Mi corazón no sabe de amores por eso se equivocó contigo Pero en la vida todo se paga y un día tú vas a sufrir lo mismo Oye mujer dime por qué Porque con saña tú te burlaste de mi cariño No vuelvas más busca otro amor Para que pagues todo lo que tú hiciste conmigo Oye mujer dime por qué Porque con saña tú te burlaste de mi cariño No vuelvas más busca otro amor Para que pagues todo lo que tú hiciste conmigo Y échale rey así como tú sabes compadre ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Pahuos� ¡Gracias! 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 Que yo tengo mi jardín Te estoy pidiendo con toda el alma Mujer bonita que por favor me digas que sí Te estoy pidiendo con toda el alma Mujer bonita que por favor me digas que sí Yo te aseguro, armida hermosa Que mi cariño sincero Como una diosa Mi alma te adora No quiero dudas porque siempre yo digo lo cierto Como una diosa, mi alma te adora No quiero dudas porque siempre yo digo lo cierto Música Armida hermosa, como la rosa Que yo tengo en mi jardín Te estoy pidiendo con todo el alma Mujer bonita que por favor me digas que sí Te estoy pidiendo con todo el alma Mujer bonita que por favor me digas que sí Yo te aseguro, armida hermosa Que mi cariño sincero Como una diosa, mi alma te adora No quiero dudas porque siempre yo digo lo cierto Como una diosa, mi alma te adora No quiero dudas porque siempre yo digo lo cierto Y ahí tenemos en otro modo Al maestro Alejandro Mava Y este es Banda La consentida de Guerrero Para todo el mundo Música 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 Saludos para mi amigo Miki Allá en dos caminos guerreros papá Pásatela bonito Música 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 De tierras urinanas vengo Y allá les traigo a mi canto Aluno soy de la vida La vida que enseñé tanto Música Música Un gavilán de la sierra Me enseñó a gozar volando Lo mismo por las alturas Que abajo suelo rozando Soy como quiero ser Música Ser amigo de todos Música Tranquero hasta los codos Sincero a más no poderes hoy Como quiero ser Música Un gallo pidió permiso De pisar a una pollita Cuando se lo consercieron Y hasta ponían la maldita Música Música Un perico que era mudo Me enseñó con su silencio De tener la lengua Todo antes que hablar A lo menos Soy como quiero ser Ser amigo de todos Tranquero hasta los codos Sincero a más no poderes hoy Como quiero ser Música Soy como loco otro amañado Que cuando mira por trancas No tiene rendida ni encierro Por alta que esté la tranca Música De tierras urianas vengo Y allá les traigo a mi canto Aluno soy de la vida La vida que enseña tanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Tranquero hasta los codos Sincero a más no poderes hoy Como quiero ser Música 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 Te fui mi amor de mi vida Cuando yo más te adoraba Mis ancianos están matando Mi alma está destrozada Yo te quise con el alma Mi vida yo te ofrecía Jamás pensé que por otro Pero tú a mi me cambiarías Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Y ahora me toca sufrir Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Y ahora me toca sufrir Música 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 Mi grande ha sido el destino Muy pronto nos desunió El amor que nos unía El agua se lo llevó Muy grande ha sido el destino Muy pronto nos desunió El amor que nos unía El agua se lo llevó Te perdí Te perdí Llorando que de por ti Te perdí Te perdí Y ahora me toca sufrir Te perdí Te perdí Llorando que de por ti Te perdí Te perdí Y ahora me toca sufrir Música Y échale rey Así como tú sabes compadre Eje pa Música Quiero mandar saludos especiales Allá Para los amigos del potrero Oriental Guerrero Música Allá para el señor Wilfrido Cortés y familia Música Música Gózala compadre Música 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 Aquí están los magallones Demostrando su saber Aquí están los magallones Demostrando su saber Tocando sus cumbias En Ometepec Tocando sus cumbias En Ometepec Bailala mi negra Que te quiero ver Bailala mi negra Que te quiero ver Ponte guapachosa En Ometepec Ponte guapachosa En Ometepec Música 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 Bailala mi negra Con el corazón Bailala mi negra Con el corazón Que bonito toque el conjunto Magallón Que bonito toque el conjunto Magallón Bailala mi negra Con el corazón Bailala mi negra Con el corazón Que bonito toque el conjunto Magallón Que bonito toque el conjunto Magallón Música Saludos a todos los amigos del puente, la Yolapa, el Terrero y Tabacal compadre De su banda La Consentida de Guerrero compadre Saludos especiales para todas las chicas de Siruelar Guerrero compadre La Consentida de Guerrero compadre La Consentida de Guerrero compadre La Consentida de Guerrero compadre Tú, 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 tú a mí no me quieres nada Yo, yo, yo que por ti me estoy muriendo Tú, 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 tú a mí no me quieres nada Yo, yo, yo que por ti me estoy muriendo Tú me preguntabas que si te quería Yo te contestaba, sí, sí, vida mía Tú me preguntabas que si te quería Yo te contestaba, sí, sí, vida mía No me quieres nada, no me quieres nada No me quieres nada, no me quieres nada Y así se goza Tú, 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 tú a mí no me quieres nada Yo, yo, yo que por ti me estoy muriendo Yo, yo, yo que por ti me estoy muriendo Tú, 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 tú a mí no me quieres nada Yo, yo, yo que por ti me estoy muriendo Tú me preguntabas que si te quería Yo te contestaba, sí, sí, vida mía Tú me preguntabas que si te quería Yo te contestaba, sí, sí, vida mía No me quieres nada, no me quieres nada 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 Saludos a la familia Arimendi Bernal Allá en La Palma, Guerrero, compa No me quieres nada, no me quieres nada 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!